Rasa, 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 rasa Buey, oh wey Voy a escribir Con tu beso Los empeendecidos Te conocí a ti Hablo fuera más tremida Obrinado a tu rito ¡Suscríbete al canal! ¡Bien fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 músicos, públicos, turistas locales, comerciantes todos, todos que se le acabe, gracias entonces como estamos conectados vamos para arriba, vamos para arriba, para arriba para arriba, para arriba, para arriba bien arriba vamos vamos que se excelente como seguimos conectados ahora bajamos de vuelta eso lo siento navegante sin rumbo fui y la fraque cada casa en cada rincón fui conociendo y he perdido y todo acaba aquí no me dejes no me dejes caer en la cama hermosa noche un hermoso fin de semana que es el para seguir disfrutando gracias por todos disfruten la noche que es espectacular gracias hasta siempre gracias a los locales y gracias a los turistas a todos una más gracias a los ¡Gracias! 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 ¡Gracias!